Muy bien, vieras que semilla te traigo de alta calidad y no transgénica, entiendas e interprétese la palabra transgénica, si el mensaje de hoy es el mensaje 192 de comprendiendo el evangelio y el rasgo que queremos estudiar hoy que ese espíritu impuro, Grecia, ministra al hombre es que el mundo, es decir Grecia, hace que el centro de tu vida seas tú, fíjate aquí irónico hace que tú, la esencia, si estés gravitando alrededor de la vida, cuando la vida es un recurso y tú eres la esencia, fíjate como se corrompe la cosa, si y las palabras de nuestro Salvador que hacen referencia a esto, si, es si alguno, si tú te fijas Machia no obligó a nadie, a nada él solamente sugirió, amonestó, exhortó, regañó y en otros lados chicoteó, pero a nadie obligó a nada, todo es voluntario, todo es si tú quieres y querer de verdad, no de la lengua para afuera, dice él, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo y hemos estado viendo ya las últimas semanas, siete semanas, trabajando, desnudando a este espíritu impuro para que veas cómo ministra tu vida, cómo influencia tu vida, para que tú veas si tienes esto y lo eches fuera este espíritu impuro invade tu espiritualidad y la corrompe este espíritu impuro diluye, degrada y destruye la identidad que Dios te ha dado y la reemplaza por una identidad limitada, brilla pero está limitada y corrompida y te lleva a ser quien no eres este espíritu impuro te ministra afán, afán, preocupación y te enfoca en aspectos de la vida tanto los que puedes resolver como los que no puedes resolver, haciéndote creer que todo estará bien y que tú puedes hacerlo entonces cuando te enfrentas a la realidad de esto, te vas a dar cuenta que hay cosas que no puedes resolver y te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que están en tu vida tú las llamaste y que no te agradan eso es porque te afanaste en tener, en ser, incluso hasta en saber este espíritu impuro está subordinada a la máxima autoridad espiritual oscura, mundana y caída quien es Satanás y que él es el príncipe de este mundo es el príncipe de los aires y se le ha dado potestad sobre los reinos potestad sobre las sociedades potestad sobre la iglesia misma incluso de tal manera que ha corrompido todo a su paso para garantizarse un reino estable un reino bajo control de sus garras y súbditos sometidos unos por la fuerza otros convencidos este espíritu impuro te hace y te convence que vivas en la carne y aquí estamos peleados con el fruto de la carne aquí privilegiamos ¿qué cosa? la sabiduría el conocimiento el desarrollo del entendimiento ¿para qué? para lograr una conexión espiritual robusta amplia que te permita la transformación de tu vida y por lo tanto los frutos es decir con todo esto tú podrás hacer cosas distintas a las que habías venido haciendo para obtener un resultado diferente que es el óptimo que Yahweh desea que tengamos no lo carnal no lo limitado no lo visible no las pasiones no los sentimientos y todos los rasgos de carácter equivocados que son activados y desarrollados con la influencia de este mundo con la cultura de este mundo este espíritu impuro te aparta de tu relación con Dios de todo lo que tiene que ver con la cultura de los cielos y de los tuyos ya lo vimos si tú empiezas a sumar todos estos efectos y te contrastas con lo que tienes hoy en tu vida podrás diagnosticarte y decir este espíritu si ha incidido en mi vida ¿cómo lo he hecho fuera? bueno ahí está la oración de guerra espiritual del martes antepasado pasado ahí está ya debiste empezar a golpear si y el mensaje de hoy Grecia hace que te centres en ti mismo siempre la administración de cualquier espíritu impuro va en oposición o en sentido contrario a lo que el eterno ha establecido para nosotros sus hijos quiero que te quedes con esta frase niéguese a sí mismo ok porque una persona que está centrada en sí misma ensimismada dicen por ahí no es compatible con el reino se requiere descentralizar la atención de nosotros y enfocarla en alguien más ya sabes quién porque cuando nosotros caminamos por la vida siendo nosotros el centro de nuestra propia vida vamos a cometer cantidad de errores y no solamente eso eso es solventable vamos a lastimarnos mucho nosotros mismos fíjate siendo el centro de nosotros nos vamos a lastimar nosotros mismos por cabezones pero también vamos a lastimar a otros sí y yo me atrevería a decir que no solamente se trata de se trata de ti siendo tú una persona activa centrándote en ti sino también siendo una persona pasiva dejándote llevar por las tendencias de este mundo por la tendencia familiar porque es así también como uno logra hacerse el centro de sí mismo y llamar la atención de los demás bueno esto no es compatible porque insisto te dañas a ti mismo y dañas a otros y dañas tu relación con Dios ejemplos de esto te voy a dar tres rápidos Lot y su esposa recuerda que Lot vivió bajo el cobijo de un hombre piadoso su tío llamado Abraham ok y de él aprendió la Torah aprendió las leyes divinas y cuando se va a Sodoma pues era tanto el conocimiento que tenía que lo nombraron juez él era juez en la ciudad de Sodoma a eso se dedicaba él pero se fue a una ciudad corrompida una ciudad puerca sucia inmoral a más no poder junto con las demás Gomorra Zoar y otras dos más por ahí eran cinco ciudades las que iban a ser destruidas bueno ahí vivía y su esposa entonces resulta que cuando el eterno decretó la destrucción de ese lugar los ángeles se presentan y dicen chíspale porque van a destruir este lugar no sé que tú perezcas aquí también pues agarra a su esposa agarra a sus tres hijas a sus tres yernos y salen chispeados los yernos lo quisieron mejor nos quedamos y ahí van y salen sin embargo la esposa cuando empezó a escuchar el bombardeo sobre las ciudades voltea hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal ¿por qué crees que volteó atrás? porque en ese momento estaba se estaba destruyendo todo lo de donde ella venía su origen el origen de su persona su nacionalidad su idioma su cultura su estilo de vida todo estaba colapsando en ese momento y la idea de caminar al frente y no voltear atrás era que no retuviera nada de lo que aprendió allá pero ella añoraba ella se trajo no se despojó de todo lo que era Sodoma pereciendo con Sodoma misma ella no se negó a sí misma Lot no volteó pero se siguió comportando como lo que era y de ahí salió Moab y Amón los Amonitas y los Moabitas que después darían muchos dolores de cabeza a los descendientes de Israel ¿si? Sansón otro otro para California dice la migración un hombre ungido por el espíritu de Elohim cuya tarea era liberar a la tierra de Israel de la opresión filistea esa era la encomienda por eso Hashem le dio tanta fuerza física que se activaba cuando la unción venía y peleaba con ejércitos enteros y nada le podían hacer nada en absoluto y los filisteos ya no hallaban que hacer con él porque ni podían invadir ni podían someter a Israel y ni podían consolidarse ellos como una gran nación porque filistea era fuerte era poderosa y no podían con un solo hombre ¿a qué se dedicaba Sansón? ¿te acuerdas? era juez también y él se sentaba con su escritorio a la salida de la ciudad a dar juicio a impartir justicia sin embargo un conocedor de la Torah un experto en la Torah tenía un gravísimo problema le encantaban las mujeres sin embargo no cualquier mujer le gustaba le gustaban las prostitutas y pagaba para ejercer la sexualidad ilícita y ese error y ese pecado tan grande de fornicación a pesar de ser experto en la Torah lo llevó a su muerte y a su destrucción la Torah la tenía aquí pero no estaba circuncidado y era inmoral era corrupto era fornicario era adúltero era lacívico concupiscívico era lujurioso paraba por sexo ilícito o sea era de lo peor conociendo la Torah siendo juez de la Torah era el tiempo de los jueces acuérdense no se negó a sí mismo retuvo rasgos de su carácter retuvo debilidades de su carácter que lo llevaron prácticamente a perder la vida lo mismo que la esposa de Lot el pueblo de Israel saliendo de Egipto con la promesa de llegar a una tierra donde emana leche y miel maravillados con los milagros que Hashem había hecho resulta que estaban a punto de recibir la Torah Moshe se ausenta 40 días y en ese inter pues estaban desesperados estaban angustiados sentían que se iban a quedar abandonados y colectan y colectan y construyen el pecerro de oro el cual les valió la muerte de miles de hombres y mujeres porque adoraron un Dios falso es decir no se despojaron de sí mismo no se negaron a sí mismo a lo que habían aprendido en Egipto y toda la corrupción espiritual y cultural que se supone debían dejar atrás gradualmente no la no la no se despojaron la retuvieron la guardaron la ocultaron porque ya venían ellos estudiando algunas partes de la Torah que se les había dado entonces no se quisieron despojar de lo físico querían ver algo querían inclinarse ante algo visible es decir la carne los dominaba y ante la al desafío que tenían de la carne es decir contra sí mismos sucumbieron y no se negaron a sí mismo perdiendo la vida miles de personas como puedes darte cuenta es el mismo detalle centrarse en sí mismos lo que yo quiero lo que yo necesito lo que yo deseo lo que yo anhelo lo que yo lo que a mí se me ocurre lo que yo 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 y el yo lleva a la persona a la autodestrucción unos el menor y otros el mayor grado y les he hecho preguntas bien curiosas ¿por qué te casaste con esa mujer? en la la torre y salen los yos bueno las razones quedan allá enterradas ocultas al pelado le hacen saber que lo aman mucho y lo quieren mucho que no es descartable no es descartable pero cuál es la verdad la verdad por la cual te casaste con esa mujer o con ese varón se trata de ti tomaste la decisión por ti te centraste en ti entonces ese es un parámetro equivocado conveniente pero equivocado ¿por qué? porque vas a sufrir igual varones ¿verdad? entonces como puedes darte cuenta los ejemplos que te di donde se iban antes de sus días y la pregunta de ¿por qué te casaste con? ¿por qué escogiste esa profesión? ¿por qué escogiste esa manera de vivir? ¿por qué escogiste? las razones la mayoría de ellas están ocultas socialmente presentas las socialmente aceptables pero las verdaderas están adentro porque se tratan de ti y no vas a exponer cuando se anda en la carne no vas a exponer la verdad tuya porque eso te hace vulnerable entonces puedes darte cuenta que centrarse en sí mismo te hace limitarte te hace vivir en las limitaciones propias aunque los sentidos te digan que tienes abundancia que todo está bien que todo está en orden pero hay limitaciones espaciales emocionales y privaciones de todo tipo cuando te empiezas a centrar en ti centrarte en ti ¿por qué el hombre tiende a centrarse en sí mismo? muy simple es instintivo es la mala inclinación de la carne en un primer tiempo justificable cuando todos venimos a este mundo y salimos del seno del seno de la madre ¿qué es lo que sucede? lloramos ¿qué es lo que queremos? o sea instintivamente ¿qué queremos? alimentarnos o sea queremos la conexión con la madre rápido queremos el calor queremos amamantarnos más bien dicho no queremos se requiere porque el asunto es instintivo y los niños recién nacidos satisfacen sus necesidades manipulando ¿y cómo manipulan? con el llanto y pegan el berrido la mamá ya conoce hay un lenguaje que solamente la madre puede descifrar los varones estamos excluidos de esa relación particular las madres entienden muy bien eso ¿verdad madres? hay algo especial con sus hijos bueno y todos pasamos por ahí todos entonces aprendemos a manipular con el llanto aprendemos a satisfacer nuestras necesidades con el llanto eventualmente cuando empezamos a cobrar conciencia de nuestros dones intelectuales cuando el cerebro empieza a madurar y empiezan a emerger esos dones que Hashem nos ha dado pues los niños se hacen chiflados y luego manipulan al papá y luego manipulan a la mamá y se hacen chistositos es normal el detalle es que somos los padres quienes tenemos que empezar a colocar los límites y es así como se ha desarrollado todas las sociedades del mundo bueno entonces desde el nacimiento instintivamente en un primer momento el ser humano se centra en sí mismo y crecemos con esa tendencia ¿cómo ven? y es así cuando logramos crecer que somos adultos y empezamos a pensar ¿qué voy a estudiar? ¿qué voy a hacer? ¿a qué me voy a dedicar? ¿con quién me voy a casar? ¿dónde voy a vivir? ¿cómo quiero vivir? ¿dónde voy a vivir? ¿quién quiero ser? ¿qué quiero tener? ¿qué quiero saber? ¿se fijan? es una tendencia natural y tal vez no mala el problema es que el centro de esas preguntas eres tú y puedes preguntar con mucha mucha inteligencia bueno pues se trata de mí no se trata de todo el mundo se trata de mi vida y del esquema de vida que yo deseo Hashem no está peleado con eso sino ¿cómo tomaste las decisiones? centrándote en ti sin preguntarle a Él y ahorita te voy a explicar ¿qué es esto que te acabo de describir? entonces el mundo Grecia aprovechando la tendencia natural de una naturaleza caída de instintos caídos de un carácter caído de una biología caída a causa del pecado y nos desarrollamos y crecemos así y dices tú bueno a ver yo quiero ser esta persona quiero llegar a ser esta persona porque quiero tener esto pero también va en el sentido contrario quiero tener esto para llegar a ser esto ¿te acuerdas el triangulito que veíamos? ¿el qué? ser tener y saber y el otro triangulito el que va de abajo hacia arriba ¿qué es? emuná ¿qué más? planear y accionar se juntan y tienes ahí el magén David no es estrella es magén ¿qué es el magén? escudo ahí tienes ahí está esa es la definición son tres acciones tres elementos seis entonces a ver el mundo te enseña qué y quién debes de ser para llegar a tener también el mundo según una persona según cómo le va a meter el avispón la estocada es que el mundo el mundo te enseña qué debes de tener para llegar a ser ambas situaciones están mal porque tu identidad y lo que debes de tener y lo que debes de saber el mundo te lo enseña corrompido la palabra del eterno te lo enseña sublime y puro dale un aplauso a esta diferencia le llamamos en la Torah desviación entonces te desvías de quién debes de ser y aquí entra el concepto de identidad ¿te acuerdas? no voy a entrar ahí porque ya lo expliqué hay una desviación entre el parámetro de quién debes de ser y quién eres hay una desviación entre lo que debes de tener conforme al plan de Hashem y lo que tienes al día de hoy las desviaciones se presentan porque nosotros hemos aprendido a ser a tener a saber y a relacionarnos en este mundo como Grecia lo propone y la desviación te va a hacer sufrir la desviación te va a meter en problemas ¿por qué? porque estamos simple y sencillamente centrando en nosotros mismos como seres caídos operando nuestras vidas en un mundo con recursos limitados y por lo tanto nuestra vida se opera de manera limitada conforme las condiciones allá afuera estén como ves cuando la propuesta de vida del eterno no es esa pero pero como dice Machia tienes que negarte para entrar a este mundo ilimitado de opciones ilimitado de encuentros de de elementos materiales de ideas de abundancia entonces creo que es tiempo de empezar a meditar donde estás tú centrado en ti o en lo que quiere Hashem hasta ahorita he hablado acerca de lo que quiere Hashem de una manera muy somera pero me centro primero en el tema mundano ok ¿cuál es la trampa entonces? cuando digo el mundo te enseña a vivir te da una identidad te asigna un conjunto de creencias a través de la cultura familiar a través de la cultura familiar en las creencias está el veneno que lleva a la persona a desarrollar una identidad un yo y aspiraciones a saber y a tener equivocadas no malas pero si equivocadas porque ¿quién no quiere ser bueno en lo que hace? ¿quién no quiere ser mejor en lo que hace? ¿quién no quiere ganar más dinero? ¿quién no quiere tener más propiedades? todo eso no está mal y Hashem no está en contra de eso al contrario promete mucho promete abundancia el detalle es que cuando aspiramos a ello a ser y a tener como el mundo propone y nos ha enseñado el mundo podremos llegar a ser podremos llegar a tener ¿si? pero vamos a sufrir a causa de esas creencias ¿por qué llegaste a ser quien eres? es que no soy mala persona pastor y un montón de sufrimiento por todos lados ¿si? ¿por qué llegaste a tener lo que tienes hoy? ¿por qué te esforzaste? ¿por qué trabajaste? ¿por qué cambiaste intercambiaste hiciste tratos? está bien el problema es la respuesta ¿por qué quisiste tener eso? ¿por qué quisiste ser esa persona? y aquí va algo bien interesante hay muchas personas que son lo que son al día de hoy sin ni siquiera haberlo planeado sin ni siquiera haberlo visualizado simplemente pasó ocurrió pasaron los años y ahora son lo que son la mayoría de las personas curiosamente operan sus vidas de esa forma de esa forma tan que la tendencia del mundo que la tendencia natural los va llevando es decir la cultura y su tendencia va formando a la persona y las sociedades están moldeadas en función de algo que se llama ingeniería social es decir las sociedades alguien se sienta a planificarlas quién es el principio de este mundo se planifican leyes se planifican culturas se planifican hasta cuántos sexos hay ya y cuántos andarán ahorita como unos 80 géneros una cosa así está tremendo entonces si me vas entendiendo lo que te quiero decir y todo eso porque estamos centrando en nosotros mismos como te lo repito no es malo que quieras llegar a ser alguien algo o a tener eso no es malo el detalle es cómo cómo vas a acceder a ello cómo vas a llegar a eso es la diferencia y te lo vuelvo a repetir cuando aspiras a ser a tener a saber y planificas tu vida siendo tú el centro de tu vida vas a sufrir y el problema que Grecia nos mete se llama yo yo has escuchado la frase yo primero yo y después yo nunca te has sentado a la mesa con una persona yo 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 y quieres llevar la plática por otro lado y yo 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 y sacarlo y yo yo y te quieres levantar verdad o te gusta quedarte ahí si es decir esa persona es el centro de su vida y quiere que todo mundo estemos gravitando alrededor de él que que nefasto si algunos son protagonistas y otros son víctimas pero yo 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 y quieren tener la atención de la gente quieren llamar la atención espero no seas tú una de esas personas yo 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 y si lo fuiste bueno pues ni hablar pero hay que reconocerlo y no está mal reconocer que tenemos ese problema no está mal reconocer que tengo necesidad de reconocimiento que tengo necesidad de que me vea la gente que me escuche que vean que estoy guapo o feo pero que me vean quiero llamar la atención si es bueno ese es el yo yo si me he sentado con personas de yo 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 y saco mi si y ahí está y me desespero tengo paciencia dulce sabe que tengo mucha paciencia estoy y de repente no estoy estoy y luego no estoy y luego el celular y luego para arriba y luego para el lado pero no hay como callar esa gente yo 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 bueno eso es es va en escalada una persona que se centra en sí mismo se llama egocéntrico uno es el menor y otro es el mayor grado pero no debemos de ser egocéntricos si que es el egocéntrico pues aquel que se cree más importante que todos se va al restaurante y se siente el mero mero del restaurante va a la boda de la sobrina quiere quiere traer el whisky las cosas y quiere llamar la atención y regaña a los meseros y quiere sobresalir en las mesas si y eso se ve más marcado en los varones se ve muy marcado y feo en los varones las mujeres no pues es es normal si es normal si porque miren entras a un lugar donde hay muchas personas pasa un pelado ni lo pelan pero pasa una mujer que pasa todo mundo voltea hasta las mujeres y las mujeres rápido a tijerear a ver zapatos vestidos le queda grande le queda chico empieza el escaneo si y los varones fijándose en los ojos de la mujer si por eso digo es más natural en las mujeres en nosotros no pero cuando hay un hombre egocéntrico cae mal pero no está bien ok bueno de ahí se pasa al siguiente nivel egoísta una persona egoísta que es una persona egoísta el egocéntrico que es aquella persona que que se cree más importante que todas y el egoísta quien es aquel que cree que es el único que importa y en función de eso establecen sus relaciones interpersonales y de ahí le sigue el siguiente grado de ahí ya se corrompe la personalidad se destruye la personalidad y se llega a un trastorno que se llama megalomanía quien es el megalómano aquel que es superior a todos y eso es muy muy común en los centros de poder político militares económicos es muy común eso entonces un megalómano es egocéntrico y egoísta imagínense las mujeres que están casadas con megalómanos pobrecitas mujeres que están casadas con personas o hombres hombres también egoístas egocéntricos y megalómanos y megalómanos pobre mujer aplastada humillada golpeada sometida violentada y no con golpes con la pura lengua con los actos con las privaciones ¿por qué? porque ahí hay egocentrismo ahí hay egoísmo ahí hay megalomanía hace algún tiempo tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno federal y en las oficinas federales en aquel tiempo con aquel gobierno ibas a trabajar y a dar lo mejor de ti y me tocó trabajar aquí en el gobierno estatal y te quedas tú en la torre es un estilo de trabajo tan diferente que aquí todo mundo es jefe allá no en la ciudad de México está bien delimitado el organigrama tu autoridad el poder la influencia y la gente que tienes para trabajar y a trabajar y a dar resultados no a llevárselo a los restaurantes con los chalequitos sin mangas de aquí ¿sí? aquí hasta el viene bien es jefe y si no le haces caso aguas te avientan a los estatales aquí todo mundo es jefe o sea hay una enfermedad en el alma de los trabajadores públicos vas y no te atienden y no te hacen caso y no te pelan y te hacen hacer fila y no te pelan te cierran la ventanilla y no te hacen caso bueno egoísmo egocentrismo megalomanía tenemos una sociedad egoísta tenemos una sociedad eólatra tenemos una sociedad megalómana ¿por qué? porque así están en las casas así están en los hogares por eso precisamente hay una arrogancia social en todas partes desde los países más privilegiados económicamente hasta en los países más pobres hay una arrogancia hay una hay un egoísmo que trastoca el bienestar de la persona pero también el bienestar de las personas que le rodean entonces como puedes darte cuenta una persona que se deja prosperar en estas distorsiones emocionales y mentales es una persona que va a hacer sufrir a otras es una persona que va a sufrir y sabes que es lo curioso que el egoísta el egocéntrico y el megalómano no sabe que es así en serio simplemente se comporta como tal son muy pocos los que llegan a saber y a reconocer que son más que cualquiera ahí tienes a Nerón y a otros Césares conscientes de su egocentrismo de su egoísmo y de su megalomanía bueno pues así ahí hay padres de familia madres de familia jefes trabajadores empleados gobierno así está el mundo lleno de esto porque porque han centrado en sí mismos y todas las decisiones que se toman tienen que ver con uno mismo sin importar lo que sienta lo que piense o que tanto daño se haga a sí mismo como ves dale un aplauso al creador están cayendo la cascarita Baruj Hashem bueno pero hay otro tipo con la misma carga emocional y mental los sutiles los egoístas sutiles los ególatras sutiles los megalomanos sutiles que operan encubiertos bajo una cobertura de sencillez de amabilidad que se preocupan por ti pero en realidad no es así en realidad están satisfaciendo su propia necesidad de llamar la atención de tener la atención cómo ven entonces eso hay que analizarlo bien o sea qué es lo que me lleva a hacer algo a desear algo o a ser alguien cuáles son los motivos reales servir al eterno por ejemplo es algo maravilloso pero cuál es el móvil real verdaderamente es servirle a él Machín lo dijo muy claro que todo aquel que quiera servir tiene que ser el más servidor de todos porque él vino a servir no a ser servido entonces alguien que sirve en el reino no anda buscando posiciones de poder no anda buscando posiciones de admiración no anda buscando ser el centro del grupito si aquí estamos todavía medianitos pero hay lugares más grandes y está la hermana que tiene el grupo de las güeras está el grupo de las hermanas morenas y luego está el grupo de los guapos y luego está el grupo de los encorbatados y luego está el grupo de los mezclilleros y luego está el grupo y así ¿por qué se forman esos grupos informales dentro de una asamblea? porque hay alguien que tiene necesidad de atención porque hay alguien que tiene necesidad de poder porque hay alguien que anda manejando ahí la palabra para alimentarse de la atención de la gente ¿qué es esto? y esto abunda dentro de las iglesias pastores mismos así que se suben para que les sirvan cuando no es así o sea hay que trabajar para la gente hay que servirle a la gente así todos los otros estando aquí no debemos de operar con egoísmo ni con egocentrismo ni mucho menos con megalomanía si no no vamos a prosperar en este escalafón que el eterno ha establecido dentro del reino entonces necesitamos una renovación de nuestro yo para poder vivir plenos y absorber esa bendición que tiene el eterno para nosotros en todas las áreas de nuestra vida pero es un tema completamente de aquí de la mente de la mente y de las emociones ahora no renovados Caín Caín recibió de primera mano la Torah oral y que le dijo el eterno pero que mugrero me traes de ofrenda porque me traes esta mugre sabes que Abel tú me caes bien y consumió la ofrenda de Jebel y luego se enoja Caín y luego va y le pregunta el eterno Caín por qué tu rostro ha decaído si no hicieras Teshuvah acaso y le empieza a decir tienes que hacer Teshuvah y cuidado porque si sigues así el bien a la puerta está y se va a enseñorear de ti ¿por qué llevó una ofrenda de mala calidad? ¿por qué no tuvo tiempo? no porque el retuvo para él pensando en él sin importarle la voluntad de Dios para ese precepto ¿por qué mató a su hermano? ¿por qué lo mató? celos una persona celosa está centrando en sí misma y a sus intereses frustrados y ve que el otro sí le consumieron la ofrenda va y lo mata ¿por qué? porque está siendo el centro de sí mismo en lugar de haber entendido que tenía que corregirse y no lo hizo centro de sí mismo lo llevó al homicidio lo llevó a pichicatear la ofrenda lo llevó a quedar mal delante del creador porque el centro de sí mismo era él perdón disculpen la redundancia pero el centro de su vida era él y lo único que importaban eran sus intereses materiales ¿quién es ese? un egoísta ¿sí? faraón mira a dónde llevó a Mitzraim a Egipto ¿a dónde lo llevó? a la calamidad total y absoluta a la destrucción de toda la riqueza de Egipto jamás Egipto volvió a ser el mismo después de la salida de Israel ¿por qué? egocéntrico megalómano egoísta prepotente y eso lo llevó a decirle no al creador no los dejo ir y a ver cómo le hacen pero no van un dictador ¿por qué? porque él era el centro de sí mismo el rey David ¿qué hizo el rey David? homicidio adulterio ¿por qué? porque lo único que interesaba era su instinto sexual era lo único que importaba y no le importó que esa mujer fuera casada fue y la tomó y mandó a matar al marido ¿por qué? por egoísta por egocéntrico por ser el rey de todo el imperio hebreo y dijo él esa mujer es mía y miren todo lo que pasó Shlomo el rey más sabio del mundo y no a la vez el rey más sabio y no a la vez los rabinos de su época le dijeron hemos decretado que los varones de nuestra nación eso está en el Talmud no deben de tener más de una mujer o sea fueron los rabinos los que propusieron una sola mujer para romper con todo lo que venía de tradición de tener dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete esposas ya eso se acabó en el tiempo de Salomón Salomón no quiso hacer caso ya les conté la historia y se llegó de mil mujeres paganas casi todas y todas les tenía su altar y levantaron idolatría en toda la tierra en todo el reino porque para satisfacerse a sí mismo el ego mil mujeres el ego el más rico sobre el mundo en aquel entonces el ego y no le importó quebrantar la Torah no le importó quebrantar la autoridad rabínica no le importó quebrantar el bienestar de mil mujeres y del reino y del futuro del pueblo de Israel no le importó más que tener mil mujeres ahí adentro y levantar altares a dioses falsos y ofrecer a sus propios hijos al dios Moloch y quemarlos vivos recién nacidos se trataba de él no del reino se trataba de él no del pueblo se trataba de él no de la voluntad de dios Herodes escuchó por ahí la profecía que ya se había hecho realidad y manda matar a todos los varoncitos menores de dos años para que para que no le quitaran el cetro para que no lo lo desbancaran y provocó un asesinato brutal en la que pretendía alcanzar al machíac naciente Baruch Hashem que no lo logró sin embargo toda esa matazón sufrimiento de madres padres y el propio de los niños asesinados cuánta calamidad por un corazón megalómano egoísta egocéntrico malvado Hitler Hitler tantas muertes tantas el exterminio a nivel Europa Asia y África no le importó la muerte que es lo que él quería la expansión del imperio alemán porque ya hasta lo llamaba así imperio alemán no le importó las vidas no le importó la gente no le importó lo esplendoroso de que es Europa lo destrozó y tú cómo andas cómo andas tú en términos de egoísmo de egolatría o de megalomanía la natural y la sutil o la sutil las redes sociales ve el Facebook de que está lleno pura necesidad de reconocimiento pura necesidad de enterar al mundo lo que hago lo que soy lo que tengo a dónde voy eso es un desequilibrio emocional y mental son trastornos que trae la persona en su mente y en su porque tienes que darle a conocer a todo el mundo quién eres qué haces con quién estás o la ropa o dónde andas porque porque tienes necesidad de reconocimiento porque tienes necesidad de que la gente sepa quién eres qué tienes qué haces etcétera por eso las redes sociales tienen tanto éxito porque casi todo el mundo tiene ese problema en el alma y en el corazón nomás chéquense ahí chéquense ahí la cantidad de cosas que salen no malas pero bueno también malas pero todo se resume a la necesidad de reconocimiento y atención de la gente ah y si no te ponen un corazoncito la más amigocha no sé qué trae conmigo no me puso like no me puso corazoncito nomás me puso me gusta pero no me puso el corazón qué traes amiga qué tienes o sea es el orgullo lastimado oye no ha comentado la comadre no ha comentado la comadre nada de la foto lucha qué traerá o cambias el estado del whatsapp y nadie te dice nadie qué traerá y un cambiadero de fotos hasta que alguien te dice algo ya te pones quieto es pura necesidad de reconocimiento es puro desequilibrio el adulterio ¿por qué se da? por la necesidad de reconocimiento por la necesidad de atención ¿por qué? ah porque yo quiero ser el centro ah porque no me importa cómo esté ella cómo esté no me importa quiero atención quiero que me atiendan no me importa y si no puede me voy por otro lado el centro el egoísmo y así todos los pecados todos todos tienen que ver con un tema del yo el ego inflamado dale un aplauso al creador entonces llegan así se bautizan y salen del agua igualitos igualitos no más que se disfrazan si pero no se despojan no se quitan no nada si ya ven que hemos peleado muy duro contra el ocultismo y taca 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 y rompiendo y rompiendo y rompiendo y rompiendo oigan no recuerdo hace que tiempo pero si hace meses atrás una hermana de la congregación me mandó cómo embrutecer al marido con una fórmula de brujería por Dios Santo delante de Dios se los digo así y yo me quedé en la torre y ahí venía como el procedimiento venía la bruja diciendo cómo le iban a hacer mira el marido lo vas a agarrar así y luego le vas a meter esto y luego esto y clarito así me lo puso y se le fue la verdad se le fue a la hermana pero iba dirigida a alguien más o sea una hermana compartiendo cómo embrujar al pelado para que no se le vaya obviamente quise regresar y ya lo había borrado ven por qué les digo y así frutos de la carne por todos lados por no negarse a sí mismo adulterios fantasiosos adulterios en la mente fornicaciones en la mente robos engaño mentira por qué por no negarse a sí mismo nadie nadie que no se niegue a sí mismo va a entrar al reino nadie familia dale un aplauso al creador es que pastor no sé por qué me pasa esto vengo los lunes aunque no me inviten vengo los martes vengo los miércoles de oración y un miércoles no y vengo los sábados y oro y hago plegaria y estudio y esto y me está yendo pero requete mal pero como mi hermana y haces plegaria y ahora sí y ayunas y no avanzas no, no avanzo y eventualmente sale el peine si andan en la carne andan en el ego no sueltan el ego si Lucas 9.23 dice así y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo o sea aquí no hay de que te quedas con con tal pecadito te quedas con tal práctica impía no él no está diciendo vénganse así mero hombre es un proceso él no dijo que era un proceso es toma la decisión y niégate y ahora andan enseñando que es un proceso con el paso del tiempo tú vas a ir cambiando no papá es una decisión empezar a darle machetazo desde el tronco desde el origen entonces no es un proceso es una decisión negarte a ti mismo pelear contra ti negar la carne negar lo que te pide la carne y luego que dice tome su cruz cada día muchas personas piensan que la cruz son los problemas y los desafíos ahí me tocó una cruz bien grande ahí me tocó una cruz bien pesada mentiras que es una cruz que le hicieron al machiaco en la cruz lo mataron bueno lo torturaron lo desangraron y lo mataron entonces él dice tome su cruz todos los días que está diciendo crucifícate y mátate muérete a ti todos los días muere a la carne muere al pecado muere a la iniquidad eso es carga tu cruz todos los días no es que quiere decir que te hagas la víctima hay mis problemas no, 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 no es eso eso lo dice la iglesia popular no, no, no machiaco dice que te crucifiques que claves esa carne que claves tus pecados que te enigues a ti mismo que renuncies a la maldad que deseches de tu vida la oscuridad todos los días y para eso dice aquí está una cruz haz lo que yo hice pero él lo hizo por todo el mundo y tú lo vas a hacer por ti dale un aplauso pues por eso hay mucho creyente mucho creyente que cree que es creyente pero no se ha negado a sí mismo las iglesias están llenas de gente que no se ha negado a sí mismo pero llenos de gente llenos de gente que no se han negado a la carne y que no se han puesto en esa cruz siguen viviendo en la carne solo así familia negándose y luchando contra uno mismo sometiendo a la carne ahora si dice él sígueme niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame o sea quiere decir que si no me niego y no tomo mi cruz y lo sigo voy a dar muy mal testimonio del maestro ahí afuera como ha sido el caso con el paso del tiempo de mucha gente que desprestigia el trabajo en la cruz que desprestigia al maestro yo les he dicho si los agarran en una movida no digan que vienen aquí ni que yo soy su pastor y acuérdate lo que dijo maravillosamente el maestro todo aquel que me niegue delante de los hombres yo lo negaré delante de mi padre y como lo negamos a él no negándote a ti mismo por eso te digo no puedes tú decir que eres discípulo del machía si no te has negado a ti mismo si no has peleado contra ti mismo y clavado el pecado en tu cruz todos los días si seguimos haciendo error tras error tras error tras error que estamos jugando entonces vamos a quemar al maestro si vamos a hacer quedar mal al machía vamos a hacer quedar mal al pastor de esta asamblea si y yo no importo tanto él él por él por él por él pero ahí afuera si me preguntan oye va contigo tal persona ¿por qué? no, no lo conozco no, no si fue algunas veces pero no, no no lo conozco pues imagínense que comprometedor puedo decir que les estás enseñando ¿cómo ven? entonces a ver negarme a mí mismo ¿qué significa? destruir el egoísmo destruir tu egocentrismo destruir la megalomanía ahora sí identificar tus pecados pelear contra ellos y ahora sí seguirlo antes no antes de eso es simulación es mentira es autoengaño necesario para conservar tu egoísmo tu egocentrismo y tu megalomanía dale un aplauso al creador dos ejemplos el joven rico maestro ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? honra a tu padre y a tu madre ama a Dios no jures en vano maestro he hecho todo esto desde mi niñez ¿haces bien? haz esto y tendrás vida y pregunta el maestro ¿quieres ser perfecto? sí, ¿cómo? bueno vende todos tus bienes dalo a los pobres haz tesoros en los cielos y ¿qué? sígueme es decir niégate trae tu cruz y ven conmigo ese es el proceso ¿y qué le dijo? y el joven se entristeció porque tenía muchos bienes entonces voltea el maestro a sus discípulos y les dice es más fácil ¿qué? que entre un camello por el hoyo de una aguja que un rico que el reino de los cielos no estaba hablando de la gente próspera no estaba hablando de la gente que antepone las riquezas al eterno al hijo sea pobre o sea rico no van a entrar nomás que ahí tocó que era rico no se negó no cargó su cruz y no siguió al maestro pero fue al maestro convivió con el maestro brevemente aprendió del maestro brevemente escuchó al maestro brevemente contempló al maestro brevemente argumentó frente al maestro brevemente pero dijo no así hay muchos en las iglesias así hay muchos de esos otra historia saqueo 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 el chaparrito vio que venía el tumulto de gente él era el el recaudador de impuestos él era el jefe de la oficina de hacienda de ahí para darle a los romanos era muy odiado era el jefe de los publicanos chaparrito con baja autoestima agresivo malvado ladrón tranza corrupto un servidor público de Roma y ve que viene la turba y en medio de la turba el maestro y él quería verlo y como no alcanzaba porque era corto de estatura dice se sube a un psicómoro y lo ve entonces Machián lo ve ahí encaramado y le dice saqueo saqueo baja de ahí porque es necesario que yo pose en tu casa esta noche y luego que dice y bajó rápidamente de ese árbol si es necesario que pose esta noche contigo y que hizo bajó rapidísimo y se lo llevó a su casa y ya en esa conversación le dice maestro mira pues voy a ser techubá voy a ser techubá maestro y que dijo el maestro la salvación ha llegado a esta casa porque porque llegó el maestro no porque saqueo hizo techubá dale un aplauso al creador familia quien operando de sus vidas como el joven rico o como cualquiera de nosotros en algún momento dado que privilegiamos el yo nuestros intereses por encima de el bienestar de las personas que nos han rodeado a lo largo de nuestras vidas o incluso por encima de la misma relación con Dios quien podrá tener paz en un camino tan estrecho como el que machiak vino a trazar nadie nadie y más aún quien por favor quien quien que no se despoje de sí mismo podrá amar a Dios sobre todas las cosas es absurdo es absurdo totalmente porque porque alguien así se ama más que al Dios mismo quien a sí mismo que no se niegue a sí mismo podrá amar a su prójimo como a sí mismo jamás una persona así va a amar a alguien más como a sí mismo porque esas personas ni a sí mismo se aman ellos tienen intereses sobre sí mismos no amor sobre sí mismo quien que no se niegue a sí mismo podrá amar al prójimo como machiak nos amó hay tanta gente dentro de las asambleas viviendo así haciendo el ridículo en medio de las asambleas pero la realidad interna es otra y por lo mismo una persona así se genera tantos problemas porque todas las decisiones unas son acertadas y buenas pero cuando sea necesario a conveniencia de la persona tomar malas decisiones las va a tomar las va a tomar a una sabiendas de que puede sufrir porque porque se quiere porque se ama a sí mismo porque no se niega a sí mismo porque se acepta así como es y no acepta otra cosa como ves entonces familia hay que recapitular en nosotros mismos y decir realmente realmente yo ya me negué a mí mismo o sea ya me hice la radiografía y sé que estoy bien mal aquí, aquí, aquí y acá este bueno renuncio rechazo y repudio todo eso y voy a empezar a trabajar contra eso que me afecta a mí y me lleva a mí a afectar a otras personas debemos de la palabra clave de esto es anularte neutralizarte para dar paso a la obra de la reconstrucción de tu vida y de un reenfoque de qué es o en dónde o en qué y en quién vas a centrar tu vida tú debes de dejar de centrar en ti para que el eterno sea el centro de toda tu vida pero para que eso ocurra tienes que negarte tienes tú que neutralizarte y decir ya basta de estas cosas ya basta de este sentir de este pensar de esta iniquidad de este lastre ya no lo quiero en mi vida una dama que dice pastor tengo tantos años viviendo en Amasiato y y mi marido pues me ha dicho por muchos años que nos vamos a casar y no nos casamos pues dile que se casen y si no se casan déjalo pero es que lo amo pues quédate con él nomás te digo estás en pecado de muerte y después le mandé un mensajito y ni siquiera lo ha visto o sea no se ha negado a sí misma si un varón que tiene un vicio el alcohol si un alcohólico sufre y un alcohólico puede llegar a enfermarse de muerte una cirrosis hepática un accidente y no dejan el alcohol porque no se han negado a sí mismos una persona que no puede que no resiste la tentación de murmurar el chisme caliente es sabroso el chisme caliente no hombre hasta con café sabe bueno pero a Hashem no le gusta y por qué seguimos chismeando y entiendes el chisme si por qué porque alimenta mi carne alimenta el morbo me siento bien chismeando sí y quiero cerrar con esto porque espero te estoy dando conciencia de hasta qué punto estás centrando en ti y esta historia tiene que ver con Abram y con Sara las matriarcas mira cuando a Sara le comunicaron que iba a tener un hijo ella se rió ¿te acuerdas? y el ángel le dijo a Abram oye ¿de qué se ríe tu mujer? y se puso toda nerviosa mi señor es que ya soy grande de edad y mi marido pues ni se diga le dice el próximo año el otro que vengamos tú ya vas a tener un hijo entonces ella decidió creer primero dudó dice la Turá que dudó pero después creyó y al año parió Baruch Hashem su fe se ajustó ¿sí? pues Abram contento sin embargo años después 46 años después creo el eterno habla con Abram y le dice Abram quiero que me sacrifiques a Isaac oh sí señor ¿cómo no? claro ¿cuándo? mañana mañana y prepara el burrito le dice a Ismael Ismael por favor prepara lo que necesitamos para un sacrificio sí padre y agarra a Isaac y se lo lleva y le pregunta Isaac a Abram padre ¿dónde está el sacrificio? y el padre no le contesta entonces Isaac entendió que él era el sacrificio y dijo padre haz como tengas que hacer Abram no le dijo a Sara que iba a sacrificar a Isaac ¿por qué no le diría? ¿no te has preguntado? porque él sabía que ella era vulnerable bueno Sara cuando se enteró a causa de Satanás que su hijo estaba siendo sacrificado es decir Satanás le mostró una parte de una película que Sara no sabía cómo iba a terminar y al ver eso se espantó de horror y gritó siete veces y al séptimo grito colapsó su corazón y murió de un infarto fulminante y la fe cuando le convino reajustó su fe y tuvo un hijo cuando no le convino su fe no le sirvió y los juicios pendientes que ya hemos estudiado al respecto se le vinieron en segundos y colapsó y murió y de esto debemos aprender que el más grande de los pecados es la falta de fe Sara pensó que iba que ella podía servir a Dios en este mundo en términos terrenales es decir ella se opuso a la idea de entregar a su hijo una conducta así es no estoy de acuerdo con lo que va a pasar con mi hijo en cambio habrán que hizo si como no cuando mañana mañana donde dale para allá dos fes dos formas de fe Sara se opuso a la voluntad de Dios y ante la falta de Muna colapsó su vida Sara no quiso renunciar a dejar de ser madre Abraham si estuvo dispuesto a renunciar a ser padre Abraham escúchame bien Abraham se negó a sí mismo a seguir siendo padre Sara no se negó a sí misma a dejar de ser madre eso es lo que pasa cuando no te niegas a ti mismo la fe la falta de fe te hace colapsar y la única medicina para este gravísimo problema que Grecia ministra en el ser humano se llama humildad sencillez de carácter venid a mí todos los que estáis trabajados cargados cansados hartos y yo os haré descansar lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera machiak tuvo la opción de no anularse de no negarse a sí mismo y vivir una vida como cualquier hombre super dotado desde luego pero él dijo no padre hágase tu voluntad más no la mía él se negó a sí mismo negó el miedo negó el dolor y salió adelante y hoy está a la diestra así nosotros tenemos que empezar a negarnos a todo lo que nos aparta al eterno sean cosas situaciones pecados pasiones sentimientos pensamientos y personas dales gas apártate de eso anularse a sí mismo es dar paso al plan de Dios para tu vida anularse es dejarle lo imposible a Hashem y confiar en él hay muchas cosas que tú no puedes o podrás manejar no podrás manejar suelta anularse es permitir que la voluntad de Hashem se haga en tu vida anularse es renunciar a abortar el yo y dar paso a él anularse es soltar toda atadura de pecado voluntariamente anularse es confiar ciegamente en Hashem aunque no veamos el final de la historia el joven rico no se negó a sí mismo rechazó al machía y si nos quedamos con esa idea ¿dónde crees tú que iba a él? no iba a tener salvación es muy simple sin embargo Saqueo en su necesidad de elevarse de corregirse él hizo lo necesario y dijo señor he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres pon atención y si en algo he defraudado alguno se lo devuelvo cuadruplicado cuadruplicado no crees que era por espléndido no es porque la Torah te exige que pagues lo que robaste en este caso dinero oro plata cuatro veces dice la Torah que hay que pagar Saqueo se anuló a sí mismo Saqueo vendió la mitad de sus bienes y los dio a los pobres el dinero que sacó Saqueo reparó el daño que le hizo a las personas que les quitó que les robó les restituyó es decir Saqueo hizo Teshuva y algo bien importante Saqueo hizo tesoros en los cielos entonces Machía dijo estas palabras maravillosas he aquí la salvación ha llegado a esta casa hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham ¿por qué crees tú que dijo que él era hijo de Abraham? por ser judío en todo caso hubiera dicho es hijo de Israel pero Machía puso la lupa en Saqueo de una manera muy particular porque Saqueo escúchame bien ¿qué hacía el padre Abraham? con los extranjeros y todos los transeutes los hospedaba en su casa y Saqueo hospedó al maestro en su casa hizo Teshuva reparó los daños que había ocasionado y todo lo logró anulándose a sí mismo y quiero cerrar con esta revelación ¿como quién eres? ¿o como quién vas a ser? ¿como el joven rico que simula interés en las cosas espirituales o como Saqueo que le entró al toro por los cuernos? lo dejo a tu criterio y a tu entendimiento tú decidirás cómo eres o cómo deseas ser pero quiero revelarte esto Machía nos recomendó varias veces y de varias formas que nos negáramos a nosotros mismos y los eventos más destacados para enseñarnos esto es lo del joven rico y lo de Saqueo porque son similares las decisiones y lo recomendó y lo enfatizó tanto porque cuando una persona escúchame bien no se niega a sí misma es una persona que hace idolatría a sí misma dale un aplauso al creador y el subir e lá si s el o el y